Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Me disculpan porque este va a ser un vídeo improvisado, no fue planeado, pero quise aprovechar que estoy en el local y que tengo estos pulpitos, tengo estos pulpitos que ven aquí para enseñarles lo que son expresiones faciales en quichua, ya que sabemos que estos muñecos en su tiempo estaban en tendencia y que tienen lo que es una expresión facial en cada lado, son pulpitos reversibles, así que vamos a ver, pero en quichua, como se dice las caras que tienen estos pulpos, así que vamos a comenzar ya. Déjame colocar aquí, ahí está, bueno, el primero va a ser este de aquí, este de aquí, miren, este de aquí, este de aquí es una chiquilla, digamos que es una chiquilla, ya, porque es de color rosado, es un pulpito, miren, está feliz, feliz en quichua, amigos, se dice cuchilla, ya, feliz en quichua, sabemos que se dice cuchilla, happy, very happy, feliz, cuchilla. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tiene por otro lado, miren, salió como que una cara muy enojado, está muy rebelde, se puso rebelde, no sé por qué, pero está muy rebelde este muchacho. Enojado en quichua, amigos, se dice piñashica, está piñashica, amigos, este, esta cara expresa que está piñashica, no, así que vamos a ver el siguiente. Eh, viene este grandulón, ¿no? Este grandulón, este tiene una cara como que triste, ¿verdad? O sea, como que quiere llorar, no sé, creo que le han roto el corazón. Eh, pues quiere llorar, está triste, triste en quichua, amigos, se dice yaquilla, 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 ¿no? Ahí está, mira, yaquilla, está triste el pulpito. Pero vamos a ver qué tiene, qué expresión facial tiene por otro lado, ¿no? Vamos a revirar. Buenas. Ay, qué hermosa, qué cuesta está. Eso está saliendo en cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Sí. Bueno, justo llegó una señora y, pues, disculpa, sigamos, ¿en qué estuvimos? Ah, pues, en la carita de este, de este querido y bello pulpo Octopus. Eh, sería, está feliz este, ¿no? Está very happy, está feliz, está emocionado, está, yo creo que ha tenido un buen día y por eso está feliz este, este cuate, ¿no? Así que, feliz en quichua, ya sabemos que se dice, eh, cuchilla, ¿no? Cuchilla. Así que, vamos a ver el siguiente. Esta de aquí también tiene una cara feliz, cuchilla, pero vamos a ver por otro lado, qué cara tiene, ¿ya? Miren, esta como que gruñón, ¿no? Enojado igual. Está como que resentido, está como que triste, igual, igual sería yaquilla. Así que, amigos, ya hemos visto tres expresiones, eh, que son cuchilla, feliz, yaquilla, triste, y sería piñashica, eh, que sería enojado, ¿no? Enojado, rebelde, gruñón. Este, pues, nada, espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias. Y ya mismo llegamos a los mil suscriptores, pues, muchas gracias a todas las personas que me están apoyando y que los dejan en comentario. También pueden dejar un comentario de este video, ¿cómo te sientes cuando estabas viendo este video? ¿Yaquilla, cuchilla o piñashica? Así que, nos vemos. Gracias, amigos.